Estado Nacional Estamos de vuelta aquí ya en Estado Nacional con nuestro panel que ya lo vamos a presentar pero Matías, antes vamos a hablar sobre el tema que se ha tomado la agenda en la semana el anuncio del gobierno sobre la cárcel de máxima seguridad ¿Qué características va a tener esta cárcel? Veámoslo aquí en nuestras pantallas ¿Cómo será la nueva cárcel de alta seguridad? Algunas características que ya se saben Primero, capacidad para 500 reos aproximadamente de alto peligro social Caiceltas individuales construidas con material antivandálico se llama técnica Eso probablemente es importante, recordemos después del último motín, ¿cierto? En la ex cárcel de alta seguridad que destruyeron, me imagino que el material debiera ser indestructible Y circuito cerrado de televisión con cámaras térmicas y reconocimiento facial ¿Qué más tendrá esta nueva cárcel de alta seguridad? Cambiamos a este otro... Sí, visitas controladas sin contacto físico Inhibidores de telefonía celular, esto ya lo tienen varias cárceles y debiera estar en todas Sistemas antidrones también se anuncian para... Bueno, porque sabemos que a veces con drones es como... Se dirige eventualmente... Exactamente, y sistemas de seguridad perimetral, tecnovigiladas y seguridad perimetral Las preguntas, esto es lo que se sabe, todavía no sabemos exactamente dónde se va a instalar la cárcel Se lo vamos a preguntar en los últimos minutos al Ministro de Justicia que va a venir hoy día, Luis Cordero Y presentamos a nuestros invitados de hoy, esta es Jimena Rincón, Presidenta Demócrata Senadora, gracias por estar aquí, buenos días Muchas gracias por la invitación, Matías Estaba diciendo que en la fotografía que le pusimos en la introducción salía muy enojada Muy enojada Muy enojada, no es tan enojada No soy tan bruja No es tan enojona Diputado Andrés Longton, bienvenido, diputado de Renovación Nacional En este lado tenemos también a dos diputados, Diego Ibáñez, muy bueno, de Frente Amplio Ahora es Frente Amplio Sí, definitivamente, ya lo he logrado Gracias por la invitación Y la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista, bienvenida Buenos días Oye, bueno, partamos por el tema de la cárcel ¿Les parece, primero, que esta es la fórmula o el mejor anuncio para poder combatir la crisis de seguridad que tenemos en este momento en nuestro país? Senadora Rincón Mira, la verdad es que ojalá que se haga la cárcel, ojalá que exista No sé cuánto tiempo hay para eso Pero llama la atención que centremos el debate en eso Y no en las medidas para abordar el crimen O un proyecto de ley que presentamos junto al senador Matías Walker Que habla de la segregación en los recintos penitenciarios para poder aislar, controlar y tener un trato diferenciado con los criminales de alta peligrosidad No le ha puesto urgencia al gobierno, no lo ha recogido Lo conversamos con el ministro de Justicia y esperamos que eso sea parte de esta agenda Pero, obviamente, cuando uno mira lo que pasa hoy día en las cárceles Yo he estado en el recinto de alta seguridad que tenemos en nuestro país Y si no equipamos, si no segregamos, si no prohibimos o restringimos las visitas de este tipo de criminales La verdad es que esperar a que tengamos esa cárcel es un poquitito lejano cuando hoy día podríamos abordar este tema ya Digo, Ibañez, con mejorar la infraestructura, que duda cabe que es mejor, ¿cierto? Pero eso no se puede hacer para hoy día en la tarde ¿Con la infraestructura disponible hay posibilidad de mejor gestión carcelaria? Mire, desde el año 2012 que no aumentaban las plazas Estamos en 46.000, ahora estamos en 56.000 Las plazas de alta seguridad eran 300 al inicio de este gobierno Ahora son 600, se comprometieron 750 Y ahora con una nueva cárcel de alta seguridad son 500 más Yo creo que es útil, pero dentro de una estrategia con muchos otros factores Ahí coincido con la senadora Rincón Aquí son varios elementos, por ejemplo, la Fuerza Especial de Gendarmería Por ejemplo, el aislamiento telefónico en este tipo de recintos Pero eso ya se está haciendo El aislamiento telefónico ya se está haciendo Aquí se sigue el modelo europeo Que la idea es que no se genere una universidad del delito Que el líder de la banda, que es básicamente el empresario Porque el narcotráfico implica dinero, implica lavado de activos Esté separado del resto para que justamente no se promueva Esa cadena de delincuencia Que finalmente hace que la reinserción sea prácticamente imposible Cuando hay hacinamiento carcelario A mí me parece que es un elemento importante Pero dentro de una estrategia que tiene muchos elementos más Diputado Longton Yo creo que absolutamente insuficiente Esto se debería haber hecho el primer año Si el hacinamiento viene hace rato en nuestro país Las plazas de la cárcel de máxima seguridad Recordemos que vienen del gobierno del expresidente Piñera Que se concretaron acá Que son estos 3.700 millones de pesos Pero abordar la criminalidad Que es la más grande en la historia de nuestro país Sobre todo relacionado a los homicidios Con una cárcel No es la única medida Es la que ha concentrado la atención Pero a corto plazo parece absolutamente insuficiente Una cárcel demora en construir Por lo tanto una cárcel es el desde Que debería hacerse en nuestro país Porque por las tasas de hacinamiento Obviamente que van incrementándose fuertemente Pero ¿qué pasa con la migración irregular? ¿Qué pasa con los anuncios? Si los delincuentes se cuelan todos los días Por las fronteras de nuestro país Entonces pareciera ser que hay un freno de mano Respecto al gobierno en atención a ciertas medidas Hay mucha improvisación Pero hubo un anuncio con respecto a esto De intensificar la fiscalización ¿Pero qué fiscalización, Connie? Si entran igual a nuestro país Si recordemos que no pueden reconducir en Colchane El presidente debería estar en Bolivia Sentado con el presidente para solucionar esto Pero no hacen absolutamente nada El alcalde Colchane, Connie, dijo que entraban 300 al día Líderes del tren de Aragua Bandas del crimen organizado Entonces, ¿tú quieres construir una cárcel para 500 plazas Cuando en nuestro país están entrando 300 personas Entre ellos delincuentes de la más alta peligrosidad? Eso es suficiente Diputado, lo entendemos Demos un segundo Porque pasamos muy rápido a hablar de cárcel A inmigración Y probablemente podríamos hablar también De diseño urbano De ciudades Podríamos hablar de educación Y son todos elementos que confluyen Pero tiene sentido Que en el fondo siempre Está la discusión de que si el presidente Piñera Es el presidente Boric Hicimos 300 plazas Que duplicamos las plazas Todos están haciendo cosas Todos suponemos que tienen la intención De hacer cosas Pero ¿no hace falta acaso Mucha más comunidad? En la cárcel estamos todos de acuerdo Y cierro la idea En la cárcel estamos todos de acuerdo Matilde Coni ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo En construir una cárcel Con los niveles de hacinamiento Que estamos teniendo en Chile? ¿Y cómo las cárceles hoy día Están cada vez más controladas Por el crimen organizado Que termina operando dentro de las cárceles? Es obvio que estamos de acuerdo Pero creemos que es insuficiente Para atacar la criminalidad Ahora Con la tasa de homicidios Que estamos teniendo Diputada Plasencia Y le agrego una cosa Están también Porque va a pasar por ustedes Están también disponibles Para que Para digamos Exceptuar De algunos trámites Burocráticos Algunos pasos Permisos Para que esta cárcel No se demore 14 años O 12 años Como se han demorado hasta ahora Los proyectos Sino que se demore No sé 3, 4 Porque eso va a pasar por ustedes Ustedes van a tener que aprobar Un proyecto De ley Que el gobierno Debiera mandar esta semana Entendemos Para exceptuar De algunos pasos A la cárcel Diputada Plasencia Bueno, de todas maneras Todo lo que signifique Apoyar Un plan de desarrollo De infraestructura penitenciaria Que ya sabemos Y es parte del diagnóstico En nuestro país Hace falta Hace décadas Se viene hablando De Cómo no se hace Una adecuada segregación De la población penitenciaria Hace décadas Y hoy día Tenemos un factor adicional Que es que efectivamente Tenemos bandas De crimen organizado Transnacionales Que tienen Distintos tipos De delitos Asociados A su negocio Entre ellos Tráfico de armas Entre ellos Narcotráfico Trata de personas Entre otros Incluido El blanquear También sus negocios En el sistema Comercial O financiero Legal Entonces Yo creo que tenemos Una alta complejidad Y por cierto Que cuando Se hace efectiva La persecución penal Y se toma detenidas A estas personas Se les hace un juicio Y tienen que estar Privadas de libertad No pueden estar En una prisión común Y por eso Hoy día Se hace indispensable Que tengamos Una cárcel De alta seguridad Pero que además Cumpla con condiciones Como las que ustedes Han mostrado Justo antes De iniciar el panel Entonces Creo que esto Debe ser apoyado Pero también Tiene que ser parte De un plan nacional De infraestructura Que venga a resolver El problema de fondo Que tenemos En las cárceles De nuestro país ¿Cómo vamos a lograr Hacer efectiva Reinserción social Si gendarmería No tiene condiciones De infraestructura Para poder llevar Adelante esa tarea Que ojo Es una de las misiones Que tiene gendarmería Y no es posible Realizarla En las actuales condiciones Las personas Que tienen menor compromiso Digamos delictivo Debieran tener Un espacio adecuado Para eso Y hoy día Es escaso El trabajo Que se puede hacer En ese sentido Entonces Yo entiendo Que el gobierno Ha diseñado Un plan de infraestructura Que plantea La construcción De nueve cárceles Como parte De una política Pública Y eso trasciende Los gobiernos Y yo quiero decir Que acá Eso es lo que necesitamos Tener visión De Estado Visión de país Hay unidad De propósito Ustedes representan En distintos sectores De la política Porque eso es lo macro Después en lo micro Puede haber Técnicamente discusiones Jimena Rencón ¿Ve usted Que hay unidad De propósito Para sacar adelante Los proyectos? Mira A mí me encantaría Decirte que sí Yo veo los anuncios Del gobierno Esta idea No es cierto De enfrentar el crimen Surgen muchas preguntas Porque el año pasado Se aprobó una ley Que a la luz Del anuncio nuevo Parece insuficiente Donde se hablaba De la permisología De los trámites Para la construcción De cárceles Pero parece Que quedó chico Más allá de eso El tema es Si estamos todos Convencidos De que tenemos Que perseguir al crimen Y al crimen organizado Porque los datos Son bien contundentes 37% De los homicidios Consumados Están vinculados A crimen organizado Y cuando uno mira Los datos La ley de reincidencia Que es una moción Donde yo participé Que termina aprobándose Finalmente Con votos de abstención O en contra De parlamentarios De oficialismo Lo mismo nos pasa ¿No es cierto? Con mociones Como por ejemplo La reforma constitucional Que presentamos Para reponer El control fronterizo En manos del ejército De Chile El control fronterizo Terrestre Se aprobó en general En la comisión De constitución En el senado Ahí sigue durmiendo El sueño De los justos ¿Por qué? Porque el gobierno No quiere ponerle Urgencia Entonces insisto Usted lo que está diciendo Es que no No está segura Si hay convencimiento Total por parte Del gobierno Y del oficialismo En combatir El crimen organizado Lo que yo estoy diciendo Coni Es que Hay anuncios Del gobierno Que son inconsistentes Ejemplo El tema este Del anuncio De las cárceles Y un proyecto especial Cuando ya aprobamos uno Parece que fue insuficiente El que se aprobó Dos Hay mociones Que se han aprobado Ley de control de identidad Un proyecto De la diputada demócrata Giovanna Pérez Que no se ejecuta No se usa Tres Proyectos que quedan Detenidos En el trámite Legislativo O que avanzan Pero con Lamentablemente Con abstención O voto en contra Del ejecutivo Y uno de ellos Por ejemplo El de reincidencia Que está desde el Me puedo equivocar A 12 de junio De este año En control Del tribunal Constitucional Con votos en contra O abstenciones De los parlamentarios De oficialismo Entonces uno dice ¿De los diputados Que están aquí? No, no sé cómo Votaron ellos Espero que hayan votado A favor No lo sé Voy a pedirle a mis asesores Que busquen los votos De los diputados Pero lo que estoy diciendo Pero lo que estoy diciendo Es que en concreto Lamentablemente Los parlamentarios De gobierno De las fuerzas De gobierno No votan todos A favor O se abstienen Y eso no ayuda A sacar una agenda De seguridad Que necesitamos Para el país Diego ¿Por qué no hay un consenso Así macizo De todo el oficialismo En el parlamento Para los proyectos De seguridad De gobierno? Mire, nosotros Con nuestra bancada Hemos revisado A propósito De las votaciones Víscolas, etcétera En los proyectos De seguridad Hay más de Un 92% De coincidencia Hay algunos detalles Particularmente En relación A lo que dice En relación Con el principio De proporcionalidad Que además En el caso De las RUF Estás hablando Claro, son cuestiones Que ni siquiera Hemos planteado nosotros Lo plantea por ejemplo El profesor Antonio Bascuñán De la Universidad Adolfo Ibañez Que ellos No podían decir Que son frentamplistas Ni comunistas Sino que son Principios jurídicos Que hoy se debaten Dentro de la Comisión De Seguridad De la cual Alejandra es parte Y bueno, también Parte de nuestra banca Participa Ahora bien Yo diría que Más allá de las diferencias Que tengamos Yo creo que hoy día Tenemos todos Un propósito común A mí no me cabe duda Que el diputado Longton Y la senadora Rincón Quieren combatir fuertemente El crimen organizado Como no me cabe duda Que Alejandra también Quiere combatir fuertemente El crimen organizado Cada uno Desde su posición legítima Y su conmovisión De mundo Lo importante Es que acá Tenemos hoy Por primera vez en Chile Un plan nacional Contra el crimen organizado Por primera vez en Chile Y aquí yo rescato Ojo, a propósito Del aumento de plazas Lo que realizó El expresidente Piñera Con los errores Que tuvo ese gobierno A propósito De la migración irregular Pero yo rescato Que hubo una voluntad política Entonces yo creo Que aquí El momento A propósito del plan nacional Del crimen organizado Y de la agenda de seguridad Que ya lleva Si no me equivoco Ahí Alejandra me corrige Cerca de 55 proyectos De ley aprobados Quedan algunos Que se tienen que aprobar De aquí a octubre Yo siento que hoy día Si se avanza Con las diferencias Porque somos Digamos Pensamos distintos Pero con esa diferencia Hay que poner por delante El combate al crimen organizado Si no No hay una incoherencia O una contradicción Como dice la senadora Rincón entre ustedes Entre los parlamentarios Oficialistas Que en el fondo No están apoyando Con sus votos Todos De forma maciza Los proyectos Que está anunciando El gobierno Que está presentando El gobierno No y de hecho La senadora Coni ha mencionado El proyecto de reincidencia Yo participé En esa comisión mixta Y logramos acuerdos Entonces Creo que El legítimo debate De ideas El legítimo debate De propuestas No significa Que no lleguemos A un acuerdo Finalmente Para que estas leyes Se aprueben Esperamos nosotros Por supuesto De la mejor manera posible Pero yo quiero reforzar Una idea Nosotros No podemos mirar Los proyectos de ley De forma aislada No podemos mirarlos Como si fueran Una cosa Que por sí misma Resuelve un problema Que es multidimensional Diego mencionaba Tenemos por primera vez Un plan nacional Contra el crimen organizado Justamente Para tener una mirada De Estado Y proyectar Cómo vamos a enfrentar A nivel país Este tema Que hoy día Nos está quejando Y que es parte De lo que se debate Públicamente Todos los días Pero también Tenemos una política Y un plan nacional De seguridad pública Que también está actualizada Y yo ahí Quiero rescatar La labor De coordinación Interinstitucional Que ha establecido Este gobierno Y que me parece Que va en la línea Correcta Porque es lo que va Dando resultados En ese sentido Creo que tenemos Un desafío importante Primero Sacar Por fin El proyecto Que establece El Ministerio De Seguridad Pública Ministerio Que hoy día Es indispensable Justamente Para abordar De mejor manera No solo El orden público Sino que también La prevención De lo que poco se habla Pero que es indispensable En materia de seguridad Y lo último Tema que tiene que ver Con el Sistema Nacional De Inteligencia Y el de Inteligencia Económica Para perseguir La ruta del dinero Me parece que si queremos Combatir crimen organizado Hoy día necesitamos Darle al Estado Herramientas Que no tiene Y que tenemos Que ponerlo al día Bueno Me gustaría que la diputada Plasencia Se pudiera poner de acuerdo Con su partido Porque a propósito A propósito De allanamientos Había Francia Donde se encontró En el momento de guerra Su partido Fue lo que salió Usando un montaje Ella no Ella no Por eso le digo Que ella se ponga De acuerdo con su partido Porque precisamente Su partido No está muy de acuerdo Con combatir Con esa fuerza El crimen organizado En el momento de guerra Pero bueno Pero dicho Firmaron además Firmaron un acuerdo Después de una semana Apoyando las medidas Del gobierno Incluso apoyando La posibilidad Pero salieron Recién Salieron primero Un cambio Un cambio Parece En la directiva Al menos El recurso fácil De intentar hacer Falsa polémica Un clásico Cuando no hay argumento Bueno Dicho eso Eso claramente Muestra una contradicción Con la lucha Contra el crimen organizado A ver Primero Respecto a la construcción Reparación Ampliación de cárcel A mí me sorprende Que tengamos que dictar Veinte veces leyes Que ya se han dictado En el Congreso ¿Por qué no se abordó Esto con la ley Veintiún mil seis tres seis Que precisamente Abordaba esto Que es de diciembre Del catorce de diciembre Del dos mil veintitrés Que era para acelerar Que era para acelerar La construcción Ampliación Reparación O reconstrucción De cárcel Y reducir permisología Y reducir permisología Era precisamente para eso Entonces Como los anuncios son En diciembre del dos mil veintitrés Entonces como los anuncios son De la noche a la mañana Para tratar de salir con algo Y dejar tranquila A la ciudadanía Con mucha improvisación Terminan cayéndose En estas cosas Que finalmente Se podrían abordar En una ley Que se aprobó Hace más de un año En el Congreso Eso quiere decir Que en el dos mil veintitrés No estaban dispuestos A construir una cárcel De máxima seguridad Cuando la cárcel De máxima seguridad Es necesaria En nuestro país Hace años O sea no es necesario El proyecto de ley El proyecto de ley Habría que ver Por qué no lo ingresaron ahí Pero otra cosa Connie Obviamente que hay Una contradicción Del oficialismo Con su gobierno En los proyectos de seguridad Donde todos y cada uno Lo hemos aprobado Por la oposición Recién la diputada Plasencia Hablaban del proyecto De ley de reincidencia Bueno En la ley de reincidencia Votaron en contra Del criterio Valencia Que el criterio Valencia Se hablaba expresamente Que había que dejar En prisión preventiva A los extranjeros Indocumentados Cuando cometían un delito Como el indocumentado Que mató al Cabo Palma Entonces ese tipo De incoherencia Frente a la delincuencia Que vivimos en nuestro país Es la que nosotros Queremos hacer El Partido Comunista El Frente Amplio Pudieron votación separada Pudieron votación separada Lo votaron en la comisión Pero Dame un segundo Para ir a los puntos Pero más allá De la votación separada Matías Mira Acá se intenta decir Que no se puede Tener opinión Diferente De la derecha Respecto de los temas De seguridad Porque tenerla Es estar en contra Tenemos que votar Plasencia en esa diferencia ¿Usted cómo votó ahí? Explique su voto Que es legítimo Su voto ¿Votó en contra? Nosotros Nosotros hemos votado En contra No de la ley Ojo Nosotros votamos Pero votaron en contra De algunas cosas La veremos de uno Porque creo que La gente en su casa Quiere entender la diferencia Hicieron votaciones Separadas De muchos puntos De la ley De reincidencia Entre ellos El criterio Valencia Ya Ya lo puso A ver ¿Cómo votaron ustedes Para entender su votación? Sí, pero mira Para nosotros Es importante Decir que Esta ley La de reincidencia En particular Justamente nos va a permitir Ponerle coto A lo que la gente Conoce como La puerta giratoria Y eso Es lo más relevante De esta legislación Pero porque Votaron en contra De el criterio El llamado criterio Valencia Nosotros hemos votado En contra de algunas partes De esta ley De esa parte No de esa parte en concreto ¿Cómo? El criterio Valencia Se pidió votaciones separadas Sí, yo puedo responder eso Pero es que queremos entender ¿Cuál es la ¿Por qué se vota en contra De una ley como esa? Esa cosa Esa es la ley No la ley Ese tema El tema es Que todo el mundo Entra a prisión preventiva Ese es el criterio Valencia ¿Cierto? No, no todo el mundo Son los extranjeros Indocumentados Que son descubiertos En flagrante Un delito Porque no sabemos Si cometieron un delito Anteriormente Tanto los antecedentes Judiciales Como los académicos Señalaron que eso Era absolutamente insuficiente Fíjate que el delito De migración irregular Que era tipificado Como delito Que usted ha empujado Al diputado Longton Fíjate que ya existía Hasta el año 22 Sí, pero no se aplicaba Porque estaba en la ley Habían 10 condenas 10 condenas Por esa ley Es como No es la misma ley Es como la ineficiencia De la ley antiterrorista Por decirlo de alguna forma Hoy tenemos 24.000 Órdenes de expulsión Administrativa vigentes 24.000 Fíjate que solamente El primer semestre De este año Se han levantado 4.600 Órdenes de expulsión Administrativa Se han dictado No se han ejecutado Porque Porque quien las ejecuta Diputado Diputado Porque quien las ejecuta No es el gobierno Que las ejecuta Es la PDI Pero depende del gobierno Ayer la PDI Hizo una fiscalización masiva Donde si no me equivoco Más de 100 personas Justamente Fueron detenidas Por este tema Entonces También aquí Implica Mejorar Las facultades La fuerza El despliegue De carabineros Y de la PDI Y eso es justamente Lo que se hace Aumentando en un 5% El presupuesto A diferencia del 0,2% Del gobierno anterior Pero yo con eso Fíjate que no quiero Peñar con el gobierno anterior Yo lo que quiero ratificar Es que hay formas De hacer más eficiente La persecución Y justamente Deportar extranjeros Que han cometido delitos Por ejemplo Hoy día no se puede hacer eso Con quienes han violado La ley 20.000 Que es la ley de drogas Hoy un migrante Que es un infractor De la ley de drogas Fíjate que no se puede expulsar No porque tiene que cumplir La pena en Chile Porque si se expulsa Entra al otro día Por la misma frontera Se están desbordadas Diputado Diputado ¿Cómo vas a expulsar Antes que no cumplir Un día privado Se entiende el punto Que termine el diputado de Bañez Escúchame con atención Porque no estoy peleando Con usted De hecho estoy encontrando La razón Estoy encontrando la razón Diciendo que no estoy de acuerdo Porque finalmente Necesitamos modificar la ley Que es un proyecto Que ingresará pronto Para justamente Poder expulsar A estas personas Que son extranjeras Y que infringe la ley de drogas Pero no queda claro Que no se ha diputado Pero para qué Matías ¿Para qué vas a expulsar A alguien que no cumplir Un día privado de libertad Si el otro día Ingresa por donde mismo Y ahí sucede ¿Por qué el criterio Valencia Es insuficiente? Porque es ineficaz O sea, preferir dejarlo de libertad No, no, no Porque es al contrario Queremos meterlo en la cárcel Y para eso necesitamos Herramientas más eficientes Y eso de que ingresa Por otro lugar irregular Es falso Porque hoy día Existe el registro biométrico De hecho En el operativo que hubo ayer De la PDI Con las policías Todas esas personas Que se registraron Como migrantes irregulares Se incorporaron Al registro biométrico A las huellas digitales Que eso no existía Antes de la modificación De la ley del 22 Solamente un tema de eficiencia A eso me refiero ¿Sabes lo que pasa? Es que si uno quiere Tener eficiencia Tiene que poder tener facultades Y el criterio Valencia Era para detener Y dictaminar La prisión preventiva De aquel inmigrante Detenido En la comisión de un delito Entonces Que hayan votado En contra de eso Que es tan obvio Y evidente Voy a ponerle un ejemplo Dice que la facultad Estaba por instrucción De la fiscalía Pero no legalmente Por lo tanto Dependía cada fiscal Voy a poner un ejemplo Todos vimos En las redes sociales Yo estaba en Semana Regional En mi región del Maule Lo que ocurrió En el Persa Vivo Vivo Todos lo vimos Migrantes atacando Y agrediendo A carabineros Cuando estaban procediendo A la detención De uno de ellos Y resulta que Con esta lógica No son eficientes Las medidas ¿Por qué? Si lo que deberían haber hecho En ese minuto Es puerto mal ¿Y quedaron libres? Perdona Pero quedaron en prisión preventiva Lo que correspondía Era tomarlos a todos No a unos pocos Porque no los detuvieron A los que capturan No, por favor Diego De acuerdo Tu criterio No es eficiente El criterio Votar en contra de eso Quiere decir No dejar A rango legal Algo que estaba Mediante una instrucción Que dependía De cada fiscal Si lo pedía Y por lo tanto Ellos estaban en contra de eso Porque dicen El famoso discurso De criminalizar La migración Los migrantes Que agredieron A carabineros Deberían estar expulsados Antes de que cometan Un delito No después Y por lo tanto ¿Por qué eran irregulares? ¿Por qué? Eran absolutamente irregulares Entonces lo que ocurre Con nuestras fronteras Coni ¿Y por qué queremos Que sea establecido delito? Porque antes cuando era ¿Que sea delito En la migración irregular? Absolutamente ¿Están de acuerdo En eso ustedes? Mira, el argumento Que van a dar Es que cuando antes Era delito Matías No servía Pero es mentira Porque resulta Que cuando No era delito Ingresó menos gente En la historia En nuestro país Que en estos últimos Tres años Pero además Porque estaba En un decreto ley Y no se aplicaba Nosotros queremos Hacer un procedimiento Espedito Que favorezca La reconducción Pero que además Quite los incentivos Para entrar a Chile Matías Y hoy día todos Entran 300 al día Según el alcalde Del Cochane Sin ningún tipo De control A ver, la senadora No terminó Lo que quiero decir Es que más allá De cómo han votado Que están los registros Así que da lo mismo Podemos verlo Y analizarlo En cada caso El tema es que Este tipo de situaciones Lo que está haciendo Es que el delito Y el migrante irregular Que además es delincuente Se perpetúe ¿Qué es lo que deberíamos Estar haciendo? Por ejemplo Patrullaje con drones En las zonas rurales Parcelas Donde se congregan Los fines de semana A hacer fiestas Controles de patentes Controles preventivos De los migrantes Que no se está haciendo Ley aprobada En el fondo Atacando la inseguridad Y no debatiéndonos Es una cosa Que es absurda Al final del día Y es que Son insuficientes Son innecesarias Yo creo que tienen Que ser mejores La verdad es que Las leyes se han aprobado No se están aplicando Se han aprobado Incluso con votos En contra O abstenciones De los oficialistas Esa es la realidad Y lo que tenemos Que mandar es un mensaje Claro, concreto A los delincuentes De que ellos Van a estar en la cárcel Y no la ciudadanía Que está encerrada En sus casas El gobierno dio Dentro de los anuncios Ya que tenemos A puros parlamentarios Acá El gobierno Dentro de los anuncios Que hizo esta semana Fue discusión inmediata A dos proyectos Que se verán Esta semana ¿Cierto? Uno lo nombró La diputada Plasencia El de inteligencia económica Que incluye El levantamiento Del secreto bancario Lleva 18 meses En la comisión De seguridad Del senado Que se aprobó En la comisión El levantamiento Para la UAF Para la UAF Exacto Está bien Tiene que ser Contra investigación Y el otro Es el sistema de inteligencia Que está desde 2018 En la cámara Esto significa Que en seis días Tienen seis días máximos Para cada una de las cámaras ¿Cierto? Y podrían ponerle Discusión inmediata Al de reponer Control fronterizo Pero veamos Donde sí se anunció Discusión inmediata ¿Lo van a sacar? ¿Están de acuerdo En sacarlo en seis días En el caso De la Cámara de Diputados? ¿Los dos? Está complejo Sacarlo en seis días Pero yo creo Que esto muestra La urgencia Justamente a proyectos Que a mi juicio Son indispensables O sea Si nosotros queremos Combatir crimen organizado Sistema nacional De inteligencia Completo Donde se puedan integrar Y donde efectivamente El Estado hoy día Tenga herramientas Eso es una necesidad Porque lo demás Es solo como Medidas Que son a lo mejor Efectivas o coyunturales Que dan una señal A mi juicio La dirección correcta Pero que finalmente No se pueden Desarrollar a largo plazo Como yo decía Enante Necesitamos dar al Estado Herramientas que hoy día No tiene Esta es una de ellas Incluido El levantamiento Del secreto bancario El que podamos perseguir La ruta del dinero Me parece que eso Es un subsistema De este sistema Nacional de inteligencia Y creo que debe sacarse A la brevedad posible Y yo también Así como En la voluntad Van a estar los votos Pero por supuesto El tema es si Realmente logramos Dar esa discusión En seis días Es que digo Por supuesto Pero es que Ustedes dicen Tenemos seis días Pero está desde el año 2018 En la Comisión de Defensa De la Cámara del 2019 Ya pero entonces O sea No han dicho Eso para un ciudadano Es muy inexplicable Explíquenos ustedes Por qué pasa eso Yo les puedo explicar Por qué Por qué pasa eso Porque se detuvo En la Cámara de Diputados En el gobierno anterior Donde el oficialismo Ahora era mayoría En la Cámara de Diputados Principalmente porque Querían que la inteligencia Esté sujeta al poder civil Completamente Es decir Donde la inteligencia No sea una labor de Estado Sino que sea una labor Que esté sujeta Al control político Y además A propósito del secreto bancario Y todas estas cosas Querían que incluso Las medidas intrusivas Que hoy día No requieren autorización De un juez Requieren autorización De un juez Entonces yo pido coherencia Porque si piden coherencia Con el secreto bancario Bueno No le pidamos al juez Tampoco autorización Para poder Intervenir en una llamada Telefónica De celular De mails Ingresar a un computador Porque esa es la incoherencia Que también tiene cansado El país Van a estar los votos Del oficialismo Para discusión inmediata De los dos proyectos A ver Si el problema ha sido ese Coni Si es una labor de Estado La inteligencia Y se fortalece La ANI Que hoy día tiene 155 funcionarios Y cuatro vehículos En todo Chile Y el proyecto No tiene presupuesto asignado Para la ANI Obviamente que lo vamos a hacer Pero tiene que ser Un proyecto que fortalezca La inteligencia En nuestro país Coni y Matías Pero así como está hoy día El proyecto Así como está ¿Va a avanzar? Debería avanzar Tiene la urgencia Y por lo menos Nosotros hemos respetado La urgencia En el futuro Sí totalmente Ahora yo quiero hacer Una acotación Fíjate que el tren de Aragua Los gallegos Los trinitarios Se enraizaron en Chile Durante el gobierno Del expresidente Piñera Donde la migración Se multiplicó por nueve Ahora bien Estas son empresas Son empresas transnacionales Es lo mismo Como el McDonald's Pero el giro No es vender hamburguesas El giro es vender Estusis Vender cocaína Es prostituir niñas Es asesinar gente Extorsión Fíjate que yo quiero Que el dueño De esa empresa Que vive como millonario Y que para vivir como millonario Para comprarse autos de lujo Necesita blanquear su dinero ¿Cómo lo hace? Fíjate que el tren de Aragua Crea restaurantes Los gallegos Crean negocios inmobiliarios Los trinitarios Crean casas de cambio Por eso levantar El secreto bancario Es fundamental Porque no basta De tener A el joven Que con 17 años Vende Tusi A la salida del carrete Sino que yo quiero Que ese dueño Que acumula el capital Porque es una empresa Se seque en la cárcel De alta seguridad Ahora Fíjate estos datos El 50% De los condenados Por lavado de activos Es por drogas El otro 50% Es por corrupción Republicanos dice Que aquí Los narcotraficantes No ocupan cuentas bancarias Ellos usaron Bancos Usaron notarios Usaron casas de cambio Usaron inmobiliarias Entonces ¿Dónde está la razón Para rechazar Dos veces El secreto bancario En la cámara Y en el senado En la cámara Es un proyecto distinto Por la cámara No ha pasado El proyecto de inteligencia Económica Diego Hay un proyecto De resolución El proyecto de ley Económica Estaba hablando De un proyecto de ley No ha pasado Por la cámara A lo que me refiero Es que yo con esto Es que Diputado Lonton Yo con esto No quiero decir Que usted está a favor Del crimen organizado Yo no quiero decir eso Yo quiero decir Que aquí hay que Ubar las mejores herramientas A diferencia de lo que es Muchos dicen De que por uno Tener una opinión Distinta Uno estaría a favor Del crimen organizado Eso yo creo que Es importante Que lleguemos a acuerdos rápidos Y que A propósito de tu pregunta Si los votos faltan allá Si los votos faltan allá Si los votos faltan allá Si van a estar los votos Si van a estar los votos Pero no habría gustado Yo les voy a dar un dato Un puro dato En la discusión Pero es que Para que no se caricaturice En la discusión Respecto al sistema de inteligencia En la comisión de defensa El partido comunista Votaba a favor De todos los artículos Yo no sé si usted Pero en el periodo anterior No lo hicieron Pero es que era un mal proyecto Pero tenían la mayoría La comisión de defensa Y lo tuvieron durmiendo Es difícil hablar Oye A ver A mí me impacta Cuando escucho A los colegas del frente Porque cuando se habla De seguridad Y creo que lo dijo La diputada Plasencia Tenemos que hablarlo De manera integral ¿No es cierto? Y yo creo que en eso Debemos estar todos de acuerdo Ley de robo de madera Votaron en contra Ley de robo de madera Votaron en contra El periodo pasado Votaron en contra Vamos a play Perdón Aclaremos Aclaremos El periodo anterior Tengo un segundo Siento oposición Al gobierno anterior Que no era mi gobierno Votaron en contra ¿Es así? Ley de robo de madera Votaron en contra Pero entiendo que era un proyecto diferente Ley de robo de madera Ley anti-narcotráfico Ley para que los partidos políticos Renuncien a la violencia Todos votados en contra Y resulta que Cuando el diputado da cifras Pasamos de un 42% De homicidios Con armas de fuego El 2018 A un 52% El 2023 Víctimas extranjeras En el mismo periodo Subieron de 5,7% En el 2018 A 16% En el 2023 Víctimas menores de edad 5,4% En el 2018 5,4% En el 2023 Relación con el crimen organizado 37% De las víctimas De homicidios Consumados Vinculadas al narcotráfico En este periodo Entonces No me digan Que esto fue producto Del gobierno anterior Todos Los que hoy día gobiernan Ya sean porque están En la Cámara de Diputados Como parlamentarios oficialistas O en el gobierno Se negaron Una y otra vez A legislar Robo de madera Matías Que se votó en contra En el periodo pasado Y se aprobó en este periodo Y lo votaron en contra El presidente Y todos sus ministros Porque se habrá modificado Y mejoró O no O había Exactamente el mismo Las modificaciones son menores ¿Sabes cuánto En cuánto Cambió el espíritu Y eso no es bueno eso ¿Sabes en cuánto Se ha reducido El robo de madera Se ha reducido En un 92% Entonces es una ley necesaria Y yo creo que aquí Tenemos que pasar Del discurso A la acción Y por eso nos parece Inconsistente No, no No necesario Yo creo que hay que hacer Una cárcel Con todo lo que se dice Pero no han cambiado Pero había una legislación Que se aprobó para esto Y ahora dicen Que hay que mandar Un proyecto de ley Hagámoslo Segreguemos Utilicemos las herramientas Que tenemos Control de identidad De migrantes ¿No hay voluntad En el gobierno de hacerlo? No la hay Pues Matías No la hay Si esa es la verdad Debiéramos estar Con control de ¿Cómo? A ver, un segundo A su juicio ¿Este gobierno No tiene voluntad De avanzar Con las herramientas Disponibles? Si el gobierno Quisiera actuar Hoy día Debiera usar El estado de excepción Para controlar El narcotráfico Y el crimen organizado Y no lo está haciendo ¿Por qué? No lo entiendo Estado de excepción Y no voy a poner El estado de sitio Porque eso es otra cosa ¿Cierto? No sé si hay alguien Que esté de acuerdo Con eso Pero quiero sumarle Parlamentarios del Partido Socialista Insulsa, por ejemplo Pidieron discusión inmediata Para el proyecto De infraestructura crítica Precisamente Para desplegar militares En estado de excepción ¿Todos de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? Estamos de acuerdo Totalmente Ah, perdón Por supuesto Para nosotros En el gobierno pasado Y yo era presidente Del Senado Y de la Comisión de Hacienda Se aprobó La ley que permite Que obliga Los bancos Mandar Todas las transacciones Por más de 1500 UF A el Servicio de Impuesto Intento ¿Estado de excepción? ¿Ustedes discusión inmediata Por ejemplo El proyecto de infraestructura crítica Para poder desplegar militares En estado de excepción? No, no tiene que ver con eso Es para infraestructura crítica Sí ¿Ya? Que es otra lógica Sí, nosotros hemos avalado En la discusión del proyecto De infraestructura crítica Nosotros aprobamos La infraestructura crítica Y las medidas Que se A partir de esa legislación Se aprueban Regularmente Para el norte Necesitamos que De la mano Con infraestructura crítica Se apruebe también Las reglas de uso de la fuerza Son proyectos complementarios Por lo tanto ¿Y el estado de excepción En la región metropolitana? No, no Por ahora no hay ningún elemento Ni base de la realidad Que indique que eso es necesario De hecho A mí me sorprende Que se utilice El estado de excepción Como una medida efectiva Cuando sabemos Que los militares No pueden hacer control de identidad No pueden hacer allanamiento Pero Permitámoslo Permitámoslo No pueden hacer Tampoco Intervenciones De carácter De persecución policial Entonces Creo que esto es una medida Más efectista Que efectiva Y aquí Está demostrado Que la coordinación Entre las policías Puede permitir Por ejemplo Despliegues Organizados En toda la región Metropolitana Como el que se hizo Anoche O antenoche Y que De los resultados Entre el despliegue De funcionarios De la PDICA De Vineros En toda la región Hubo casi 200 detenidos Los controles Que se hicieron También permitieron Justamente sacar Armas De la calle No es necesario Lograr Ordenes de detención Pendiente El diputado Ibañi Y luego El diputado Longton No, no, no Tranquilo Déjenos Armitar a nosotros Tranquilo Diputado De excepción Pero mire Para contribuir al debate Diputado Longton Por favor Intervenga Muchas gracias Adelante No, pero si aquí Nosotros somos los Que estamos En esta ¿Qué puede decir Diputado? Está acostumbrado Al diputado Inter Está acostumbrado Al diputado Diputado A favor o en contra De estado Excepción En la región Metropolitana Yo quería hablar Después del diputado Longton Porque creo Saber lo que iba a decir Que tenemos un sego Ideológico Porque eso Lo ha repetido Muchas veces Fíjate que Hablando de la izquierda ¿Lo han tenido Alguna vez? Es que El gobierno De Petro El gobierno De México Que son Entre comillas Progresistas Ocupan Estado Excepción Ocupan Militares El problema No es Ideológico Yo vengo De una familia Militar Yo no tengo Ningún problema Que mi papá El día de mañana Pueda contribuir A la seguridad No tengo Ningún problema Ideológico El problema Está en la eficiencia Porque yo no quiero Llegar a ser Como Ecuador O como Colombia O como México Y la eficiencia Está en que Seamos capaces De desbaratar Esas bandas Criminal Y no tengo Ningún problema En ocupar Esas herramientas Diputado Longton Ningún problema El punto está En que El punto está ¿Usted reconoce Que en algún momento Su sector Tuvo un sesgo Ideológico Al votar Leyes parecidas Antes En contra Cuando los militares También debaten esto Porque son decisiones Que se toman De forma conjunta Ellos mismos señalan También que no están Del todo preparados Hay que prepararlos De acuerdo Hubo Está hecho el punto Diputado de Valles ¿Hubo en algún momento Por su sector Algún sesgo Que han ido reparando? ¿Reconoce o no? Mira Fíjate que A propósito de lo que Señala el presidente Boric De que ha sido Muy autocrítico Yo te podría decir Que sí Yo te podría decir Que sí El punto está En que La eficiencia Hoy hay que ponerla Por delante Y quería darle La palabra Al diputado Longton Nosotros se la damos Tranquilamente Diputado Longton La fuerza El más Poder contribuir Sobre todo En materias De inteligencia En materias De operativas Obviamente Que también Podrían generar Una ayuda Sobre todo En allanamiento De determinados Sectores del país Estoy absolutamente De acuerdo Con eso Tienen una tecnología Además Que podría colaborar Pero quiero detenerme En que Aquellos que promovían Ahora el estado De excepción Constantemente Votaron en contra Y lo siguen votando En contra Cada vez que se vota Entonces a mí Diego Me parece que Ha tenido una evolución Me parece que Ha tenido una evolución En la ley La votaron por separado Y yo tengo todas Y cada una de las votaciones Que ustedes votaron En contra ¿Sabes que incluso Que votaron en contra En la ley 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 Incluso Cuando un extranjero Asesinaba un carabinero Y cumplía la pena En Chile Y tenía que ser expulsado También lo votaron En contra Incluso Las alzas ¿El diputado Ibañez? El diputado Ibañez votó en contra Pero si está manifestando Afuera del Congreso Deje que hable Está siendo aludido El diputado Ibañez Pero es que El diputado Lo aludió El diputado Ibañez ¿Usted votó en contra? Mire Yo voté a favor De la ley Nadie en Rata Mal Voté a favor De la ley Nadie en Rata Mal Lo que votamos en contra Fue un apartado De 15 o 16 Que ni siquiera Era yo el que lo criticaba El profesor Antonio Bascuñán De la Universidad Adolfo Ibañez Un profesor Que nadie puede decir Que es marxista Chavista O que se yo Él decía Que había una confusión En esta ley Que había un principio De proporcionalidad Que no se respetaba Y muchos académicos Firmaron esto Y fíjate que Ese es el apartado Que es justamente El tema De la Aclarado el punto Sin esa ley Los carabineros Y los fuerzas armadas Seguían Deambulando Por los tribunales Es la ley más importante Que han tenido Para poder ocupar Legítimamente La fuerza De los carabineros Y la fuerza armada Entonces cuando se habla También Matías Respecto del tema De la migración Que con Piñera Se multiplicó Por nueve Yo quiero decir Una sola cosa Los que fueron Al tribunal Constitucional Para evitar La reconducción Fue el diputado Ibañez Con la ley De migración Extranjería Los que no han Querido avanzar Para tipificar Como delito El ingreso irregular A nuestro país Son el sector Que representa El diputado Ibañez Los que querían A nuestro país Con fronteras Abiertas Y que recibían Feliz a los migrantes Sin papeles Era el diputado En su momento Boric Con el diputado Ibañez Y su sector Entonces lo que quiero decir Matías Que acá hay una inconsistencia Ideológica Evidente Porque mientras Algunos quieren Proteger las fronteras Con mayor celo Y no dejar Nuestras fronteras De puertas abiertas Para que siga ingresando El crimen organizado Otros siguen diciendo Que eso es criminalizar Está muy bien Muchas gracias Diputado He hecho el punto Porque necesitamos Pasar a otro tema Antes de Pero este tema Es súper importante La diputada Plasencia Dice que El estado de excepción Es más efectista Es que efectivo Yo a ver datos Del gobierno No míos 26 de mayo Del 2024 Había disminuido Los eventos De violencia En la macro zona sur A 43% Respecto del 2023 A 58% Respecto del 2021 En la Araucanía 45% menos Bío Bío 34% menos Los ríos 61% menos Los lagos 80% menos O sea A juicio De los diputados Es deliberadamente Ineficiente Para el gobierno Decretar Estado de excepción En la metropolitana Vamos a cambiar De tema Es que nos quedan Dos meses Es que si no No vamos a Conversar El tema que vamos A tocar ahora También va a ser Tema esta semana Si no No vamos a alcanzar El otro tema Por favor El veto aditivo Que debiera presentar Esta semana El gobierno Que para poder Reponer la multa Para el voto Obligatorio En las elecciones Del próximo mes de octubre Y la discusión De si este veto Si va a incluir A todos O va a incluir Solamente a los ciudadanos Al parecer Eso lo ha dicho El ministro Insulza Que solo Va a ser una multa O sea Obligatorio Para los ciudadanos Y no para todos Los electores Dejando fuera A los extranjeros Que están Avesindados en Chile Y que pueden votar Después de vivir Más de cinco años Van a votarlo De manera Lo van a aprobar Ustedes Cuando llegue ese veto Me van a decir No lo conocemos Pero ya lo tenemos Que reivindicar Sí Pero lo tenemos Como está conocido Como está conocido Diputada Plasencia Sí Yo creo que va En la línea correcta Habría que revisar El detalle Sin embargo Creo que a ese veto Le hace falta Una cosa que es muy importante A ver Para lograr condiciones Y que todos puedan Ejercer el deber También como un derecho ¿No? De ciudadano Necesitamos Que se reponga El derecho A tener Un feriado irrenunciable Para los trabajadores Y trabajadoras del comercio Hoy día Con tres horas No alcanza Y eso fue modificado Pero da lo mismo Cuando tú tienes que recorrer La ciudad entera Una hora y media Para ir a tu lugar De votación Y devolverte Cuando trabajas Al otro lado de la ciudad Esas son las condiciones Y en transporte público Y en condiciones ¿Usted condiciona ¿Condiciona su voto a eso? ¿Cómo? ¿Condiciona su voto A que eso esté considerado? No, no estoy diciendo eso Solo estoy diciendo Que eso le hace falta Porque necesitamos Garantizar que todos Y todas puedan ejercer El deber Y además Cuando está asociado A una multa Que nosotros esperamos Se reduzca Porque efectivamente Es altísima Y me parece Que este tema Del feriado irrenunciable Debiera reponerse Porque ojo Eso estaba Y fue la derecha La que lo bajó Siempre Restringiendo derecho A los trabajadores Pero no querían Reactivar el país Económicamente Hablaban de normalización Y quieren que los comerciantes No trabajen No, no son los comerciantes Es el gran comercio Bueno, pero quieren que no trabajen O sea Que no Me da una recesión económica Me da una recesión económica Dos días Dos días para alisar Absolutamente el comercio ¿Uno? Bueno Pero estamos con un tema De desemplar Técnicamente Bueno, pero estamos En pleno una Pero quiero preguntarle Diputado Ibañez Además de esto que dice No sé si usted Usted claramente apoya Lo que acaba de decir La diputada Plasencia Pero a usted le parece correcto Que la obligatoriedad O sea La multa Se aplique solamente A los ciudadanos Y que los migrantes Que tienen derecho A votar aquí en Chile No estén obligados a hacerlo Estoy muy de acuerdo Con el ministro Irizalde Y ojo que Estamos abiertos A dar el debate Pero señalarlo explícitamente El punto está En que cuando esto Se votó en el Senado No se abrió El debate Y en la comisión mixta Tú solamente tenías Que aprobar O rechazar Todo el paquete Tú no podías Desgranar Aspectos de la norma Entonces espero que ahora Podamos llegar a un acuerdo Y que El diputado Longton También apruebe Y no se fusque tanto No pero los extranjeros Tienen que votar Obligatoriamente Si la norma Del artículo 15 Es clara Lo dice la constitución Lo dice la constitución Y el diputado Báñez Votó a favor Del voto obligatorio Con sanción Votó a favor En los tres trámites Y votó a favor De los dos procesos De los dos procesos Constitucionales Por lo tanto La coherencia Diría De que tienen que votar A favor del voto obligatorio Para los extranjeros Porque el artículo 15 Lo establece expresamente Por un principio especial Y hay Diputado Báñez ¿Usted cree que ese voto Obligatorio con multa Debe ser solo para los ciudadanos O para todos los votantes? Mira Jorge Fuentes Que era el secretario general De la UDI Señalaba que el día de mañana Los migrantes voten Y sean parte de la UDI En su momento Rodrigo Delgado Que era alcalde de la UDI Señalaba que hay un nicho Electoral atractivo Durante el gobierno de Piñera A propósito de los venezolanos Que se multiplicaron por nueve En el ingreso de los cuatro años Desde el 2018 al 2022 Eso no es así Eso es falso No, no es falso Durante este es falso Pero Matías Son cifras Durante este gobierno Han ingresado más de 90 mil Ingresos irregulares 90 mil Y durante el gobierno Piñera fue el último año Que fueron 53 mil Muchas gracias Deputado Termine su idea Deputado Deputado Los cuatro años anteriores Me voy aquí Pero Matías Ya dio su cifra Pero que no falso No, pero ya Vamos Diego Ibañez La idea más noble De la humanidad La verdad es que Vamos Diego Ibañez Viene la compañía Con cifras falsas Don Diego Ibañez Por favor, adelante La cifra 56 mil Migrantes irregulares Teníamos por ingreso Hasta el 2018 Así 56 mil ¿Cuándo? El 2022 No 53 mil El 2021 53 mil El 2022 44 mil El 2023 La más baja Ahora vamos Bueno, más de 20 mil Quiere decir Dos años y medio Gobierno Pero La alternativa Es que cada uno Hable cuando quiere Nosotros nos Terminamos y nos sentamos Y aquí nadie Escucha nada ¿Les parece? A mí me parece Nuestro deber No permitir eso No permitir eso Diego Ibañez Por favor Muchas gracias Para no interrumpir más A la respuesta que ustedes dijeron Sí, lo voy a aprobar Listo ¿Y está de acuerdo con esa condición? Estoy abierta a discutirla Estoy de acuerdo en principio Pero estoy abierta a discutirla ¿Es actualmente le parece adecuado Que haya extranjeros Avecindados En Chile Que tengan derecho A voto Y que no se les obligue A través de la multa? Fíjate que Esas personas Cuando pasan a ser ciudadanos Son todos ciudadanos iguales Antes de ser ciudadanos Son migrantes Tienen derecho a voto Yo estoy abierta a discutirlo Yo estoy abierta a discutirlo Por eso le digo al diputado Longtop Que no se ofusque Estoy abierta a discutirlo Ahora bien Ahora bien Yo creo que Si es que este debate No pudo ser posible En el Senado Yo espero que ahora En la Comisión Exista un acuerdo Y que todos Transversalmente Podamos tener reglas claras Para las senadoras En el octubre Bueno Yo escucho A favor del veto A ver Yo voy a titular esto Es la trampa ¿Por qué? Porque si lo aprobamos Queda sin multa Para los electores extranjeros Y la norma es clarita En la Constitución Que todavía no son ciudadanos Pero habla de electores Por eso Hay que hacer la diferencia La norma constitucional Habla de electores Y si lo rechazamos Quedamos sin obligatoriedad Para nadie Y claramente El veto es Inconstitucional Y antidemocrático Y lamentablemente Aquí la La colega Diputada Plasencia Está de acuerdo Está de acuerdo con el ministro Elisalde Pero no está de acuerdo Con el senador Elisalde Que fue emocionante Y que habló de electores Y nunca distinguió Y esta discusión Nunca se hizo En ningún trámite Salvo en el último paso Que fue en la mixta Donde la Subsecretaria Metió Este tema Nunca había sido tema Y lamentablemente Uno va escuchando A mis colegas Y siempre van encontrando Alguna razón Por la cual No estar de acuerdo Que la multa Era muy alta Que no pueden votar todos Que el comercio ¿Por qué es trampa El cálculo electoral? ¿Por qué es trampa? Porque si lo aprobamos Una parte Y eso es inconstitucional Entre las pallas aparecen Y si lo rechazamos Entonces Yo creo que son El ministro El ministro El ministro Elisalde Como senador Fue emocionante El ministro Elisalde Como senador Fue emocionante De los electores ¿Ustedes están de acuerdo En que habría Podría terminar Siendo inconstitucional Si hace esa diferencia Porque la constitución Le dio derecho a voto O sea Voto obligatorio A todos los electores ¿Cuál esto tiene que tener Digamos una revisión Por el tribunal constitucional Entonces Yo creo que no se va A cometer el error De poner en riesgo Una cosa tan importante Como la que estamos viendo Y es generar condiciones Adecuadas Para que todos aquellos Que tienen derecho a voto Puedan ejercerlo Y yo prefiero decir Que Aunque estoy de acuerdo Con que el voto Sea obligatorio Que sea concebido Como un derecho Es un derecho Y que en el fondo Como un derecho Y que en el fondo Existan condiciones Para que todos puedan ejercerlo Acá no hay condiciones Para que todos puedan ejercerlo Tenemos que avanzar en aquello Y ojalá exista consenso Diputado Ibañe Plasencia Longton Senadora Rincón Les agradecemos mucho El estado esta mañana Conversando Debatiendo Discutiendo Interrumpiendo